Aturdido y abrumado Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la hija que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y brilló un cortante fino que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció Mozo, no te apures compañero Si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero Con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota